Tricicleros que prestan servicio de carga y descarga a turistas y pobladores que buscan cruzar a Cozumel por medio del ferry de la terminal marítima de Playa del Carmen, tienen que trabajar hasta 13 horas para poder llevar algo de sustento a sus hogares. En voz de Jesús Torres González, suplente del secretario del Sindicato Único de Tricicleros, ISCHEL, mencionó que durante diciembre tuvieron un repunte del 90% de actividad. Sin embargo, la cuesta de enero no duró nada y vuelven a ser víctimas de los estragos de la contingencia sanitaria. Ya ves que nosotros dependemos del muelle donde entra la carga y el equipaje, que es lo fuerte. Y fue dos días de fin de año, de Navidad y Nueva, pues hubo un repunte, pero ya no, ya estuvo ya. Volvemos a lo normal. Aunado agregó que sus actividades se ven reflejadas mientras hay pasajeros en los barcos y si no hay, no hay propinas. Por lo mismo, no tienen ingresos. Cabe destacar que este sector, junto a los pescadores, fueron los que iniciaron la actividad económica del destino, incluso mucho antes del detonante turístico. Con imágenes de Pepe Mata para Notivision, Polet Fernández.